Bueno, y acá estamos con la Pilarcita, una de las diosas del chamamé. Además levanta al público de manera espectacular y parece que te va a tocar un horario espectacular este Pilarcita cuando el público está eufórico. Así es, muy buena noche a toda la gente que nos está mirando a través de este programa que defiende lindo nuestro chamamé. Buenas noches a esa gente linda que está al otro lado. A ustedes muchas gracias por este espacio, por estar acá. Siempre digo que el chamamé crece gracias a ustedes, a los locutores de radio, televisión, así que muchas gracias a ustedes. Nos tocó un hermoso horario como todos los años, gracias a Dios. Así que a las 12 y 05 de la noche vamos a estar actuando, si Dios quiere, para levantar el cocomarola para... Acá la gente estaba con ganas, el chamamé que siempre se venía suspendiendo, pero acá estamos. Dios dijo que sí, la Virgen dijo que sí, así que acá estamos a puro chamamé. Bueno, Pilarcita, ahora vos vas a estar a las 12 de la noche. El público está con ganas de bailar, está encendido, y lo importante es vos, estás encendida, estás con ganas, porque estuviste recorriendo el público recién. ¿Cómo viste a la gente? La verdad que la gente, como dije, está muy contenta, está muy emocionada. Fueron dos días que querían vivir a puro chamamé, pero ahora están acá, así que la van a pasar muy bien, estoy segura. Tenemos un lindo repertorio a puro chamamé, bien maceta, así que no solamente vamos a estar acá, sino el viernes vamos a estar por primera vez en Jesús María, Córdoba, llevando nuestra fiesta nacional chamamé en Jesús María, así que ahí los espero a todos también. Felicidades. Gracias, y muchas gracias. Ahora nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.